¡Venga! ¡Venga! ¡Qué maravilla! ¡Va! 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 Al cacable que si no Al cacable que si no Me coge el gallo La rutina Ya se lo dijo El pelico Cuando cayó equivocado Lo confundió Con gallina Cuidadito 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 Yo vine de Portugal Por mil gracias Me compraron Periquinto Real Saca la patica Para Portugal Curuta, curuta Tras la muerte está Esa gracia Compa y gallo No me acaban de gustar Se acabó Se acabó la sombra como la viven Mira el sol Me sigues tú, con el recuerdo de nuestro amor, donde mi era me sigues tú. Tiene un abrazo tan delicante que nos confunda nuestra pasión. Tiene un abrazo tan delicante que nos confunda nuestra pasión. Tiene un abrazo tan delicante que nos confunda nuestra pasión. Tiene un abrazo tan delicante que nos confunda nuestra pasión. De Miguel Matamoros. ¿También? Mata y Babi. Mata y Babi. Sí, Matamoros y una muchacha que se llamaba Papua. Mueve la cintura, mamá, mira, que ya no puedo más. Esa niña es una bomba, mi hermano, yo no puedo más, tú verás. Mueve la cintura, mamá, mira, que ya no puedo más. Qué maravilla. Qué maravilla. Ángel. Ángel. Aquí estamos reunidos, con tan buen sentimiento, pero hay un alguien que no es acento, no es un acento cultural. Lo tenemos que votar, no es el agrado de todos. Ángel. Por eso, de todo modo, lo tenemos que dejar. Yo no voy a especificar lo que dice el sentimiento. Solo yo me quedo adentro del poder muy judicial. Y ahora yo voy a explicar. Cállate tú siempre la boca. Siempre ha caído una mosca en el seno familiar. Está muy bien. Jajaja. Jajaja. ¿Tú la inventaste esta canción? Ahora mismo, ahora mismo. Eso fue inventado ahora aquí, aquí. Eso es un invento familiar de colegas, de hermanos, de amigos. que esta mañana yo hice lo que hace que tú creías que eso también está muy cómico muy divertido está muy bien eso me encanta eso va a quedar en la historia que tu esposo también que hay mi hijo que belleza en la humbría soledad de mis delirios una luz encendieron las pasiones que brillan como el sol de los martillos que invistece los nobles corazones que invistece los nobles corazones ellas tienen el destino de los cielos que prenden al morir sus ilusiones aquellos que de amor sembraron lirios con tesoro florecen decepciones con tesoro florecen decepciones las promesas que te digo pensé que fueran mentiras las promesas que te digo pensé que fueran mentiras las promesas que te digo algo así como asustado del letargo desperté y en ofrenda tu recuerdo a tu retrato besé ¡hila! bravo tengo esa noche que sin un reproche me diste tu amor Por eso te digo, muñecita linda, que nunca te olvides de esta noche de amor. Pues si sabes mujer, que te he querido, como nadie en el mundo te queja, como nadie en el mundo te queja. Decretamente, después de todas esas cosas, que pasan, tiene que ver así. Y tengo que decir entonces yo así, para que no pase otra cosa más. Y con el permiso de que este mundo se calle, dice. Con el fin de divertirme, hasta la trova yo me fui. Y con el fin de divertirme, hasta la trova yo me fui. Enseguida, que vení, me pude, era el de un chisme, para la trova yo me voy. Hijo y mi hijo, para no tener un paseo, la soledad de tener un amor. Me puedo olvidar y que me sepan vida, que me sepan eres. Para la trova yo me voy, me voy, me voy, para poder meter en lo que quiero saber. Tú, donde se estaba metida muchacha muy linda, que llega tarde a la casa. En la cual de San Germán, papá, allí me puse a arrollar. En la cual de San Germán, papá, allí me puse a arrollar. Me quité los zapatos, para arrollar mejor. Allí todos amanecen, siempre tomando cristal. Si podemos aquí fiestar, arrollar, 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 papá. En la cual de San Germán, pero que vamos a hacer, si esta vida no es eterna. El que no toma, se enferma, y el que toma, vive bien. Y yo saco en conclusión, que el que no toma es un bien. Y por eso yo voy a ver. José, José. José, 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 José Gracias.